La ponencia, el mapa del mecenazgo hispanoamericano, tensiones políticas y desafíos jurídicos en la relación pública y privada para el financiamiento de la cultura, a cargo de Cristian Antuá de la Universidad de Santiago de Chile. Aló. Muy buenos días. Quiero que mis primeras palabras sean para agradecer la gentileza que ha tenido la Fundación de Casas Históricas y Museos por extenderme una invitación a poder compartir con colegas peruanos y con otros colegas latinoamericanos y españoles presentes algunas de las experiencias y las reflexiones que he podido hacer a lo largo de mi carrera estudiando los problemas del financiamiento de la cultura. En particular, agradecerle a Ana su gentil argument para poder participar en este evento. A las chicas de la producción que han estado muy atentas de atender nuestras necesidades. A David, que se ha encargado de una estupenda coordinación con el material audiovisual. Y a propósito, los invito a que nos ayuden porque hoy día está de cumpleaños. Nos va a invitar a todos a probar un pisco sour a la hora del almuerzo. Bueno, muy bien. Me han pedido que ayude a centrar en algunos aspectos del debate a propósito de este tema tan interesante que ya ayer algunos colegas estuvieron anticipando en la jornada de la tarde y Margo terminó de cerrar con sus referencias sobre el patrocinio cultural. Es para mí una oportunidad muy grata esta vez de poder compartir directamente con colegas peruanos a los que no había tenido ocasión de poder conocer personalmente. En estos días en la ciudad he tratado de interiorizarme lo más que he podido acerca de cuál es la situación de la contribución entre el sector público y el sector privado para el financiamiento de la cultura en el país. A mí me pasa lo mismo que a Pau. No puedo hacer sentado mis exposiciones. Así que tengo que moverme. Lamentablemente hay una distancia que está contrañida por el tamaño, por el largo del cable. Si no, me desplazaría por toda la sala. Aquí esto se fue muy rápido. Vamos a... Se disparó, sí. A volver a partir de nuevo, ¿no? Mientras tanto, ahí apareció el descompañido, ¿no? En esta nube de palabras pueden apreciar algunas de las cuestiones que pretendo tratar muy apurado, porque no tenemos mucho tiempo. A propósito de uno de los temas probablemente hoy más candentes en cuanto a la manera de poder encontrar estos vínculos que aseguren un mayor recaudo de recursos para el desarrollo cultural. Es cierto que sobre las alternativas del mecenazgo existe todavía un conocimiento que está en desarrollo, que hay bastante materia acumulada, pero tengo la sensación, al menos mirando un poco lo que es la experiencia en nuestro horizonte cultural, de que hay aún algunas materias que han estado un poco en la nebulosa y que no se comprenden bien de esta experiencia larga, histórica que el mecenazgo tiene como fuente para llegar recursos a la cultura. Han de saber ustedes de que se trata probablemente de una de las más antiguas formas de encontrar recursos para el desarrollo de las actividades artísticas y culturales, y que hunde su práctica en una experiencia constitucional que viene a lo largo de los siglos, desde la época del Imperio Romano, ¿no? E incluso antes, puesto que ya en la antigua Grecia había patrocinadores que se hacían cargo de financiar los costos de los artistas y de los deportistas que acudían a las olimpiadas. Entonces, esto que hoy día llamamos modernamente las técnicas del fundraising y del aporte en general, ¿no? En una amplia gama de experiencias, ¿no? Todo lo que significa la contribución de los privados al desarrollo de la cultura, tiene una experiencia histórica más que secular, ¿no? Son muchísimos años de acumulación de un tratamiento a propósito de ella. Pero, tal como decía Ana en su primera intervención, cuando partimos con el seminario el día martes, se trata aún de un área muy poco conocida y de la cual, en general, solemos tener bastante poca experiencia. Hay, les decía, un tratamiento histórico del mecenazgo que nos permite reconocerlo como una de las modalidades específicas para el financiamiento de la cultura desde el inicio de los tiempos. Pero, claro, ese mecenazgo de Cayo o Mecenas, el mecenazgo de los príncipes de la Iglesia durante la Edad Media, el mecenazgo de las familias arriesgadas en la Europa del Renacimiento, el mecenazgo de los grandes magnates de la industria, del petróleo, del acero y de la minería durante el siglo XIX, no es el mismo mecenazgo de hoy. La palabra es la misma, pero este concepto está hoy día revestido de un significado diametralmente opuesto, radicalmente distinto de aquel que se preconizaba, ¿cierto?, en el pasado. Esto, por favor, hay que tomarlo con precaución para que no se preste a confusiones. En una sociedad como la nuestra, que vive hoy día muchos embates a propósito de la crisis económica que afecta a algunas partes del mundo, hay quienes ven en el mecenazgo como la tabla de salvación, como la alternativa que podría llegar ahora recursos a la cultura en una época, bueno, marcada por una creciente desesperación. No, no soy yo el que está más favorable a esa disposición, pese al empeño que han puesto algunos colegas de presentarme como un verdadero talibán del mecenazgo, que no lo soy, no lo soy. De hecho, el mecenazgo nunca va a reemplazar a la función del Estado, nunca la va a reemplazar. Pero puede ser un buen complemento, puede ser una buena ayuda y en circunstancias en las cuales uno está medio desesperado y necesita tener un madero al que aferrarse en un mar agitado, tener esta tabla de salvación que el mecenazgo no supone a los países, podría ser una buena experiencia. Recojo en esta idea de Marcial uno de los principios, Marcial es un poeta latino que fue él mismo amecenado por Cayo Mecenas, fue el mismo objeto de este patrocinio. Reconozco en esta frase uno de los principios que a mí más me ha inspirado en esta carrera. Hay una parte en un poema de Marcial en que él dirigiéndose también a otro interlocutor que había sido también junto con él favorecido por esta disposición generosa que Mecenas tenía, le da esta frase que, bueno, a mí siempre me ha producido mucho interés. Que haya Mecenas, no faltarán los virgilios. Y no se refiere a un artista en particular, no se refiere a un cualquier artista dentro de la multitud de grandes genios de la literatura que tuvo en su época el esplendoroso Imperio Romano. No, Virgilio es la cúlmine de las letras de la literatura latina. Es el más grande poeta de la literatura romana, el más grande, el más excelso. Y era hijo de un campesino. Un campesino que en el siglo I tenía muy pocas oportunidades de haber pasado la historia que nosotros nos acordáramos de él, si es que no hubiese existido el manto protector de este Patricio Romano que con su genialidad, con su buen juicio también. Porque no podemos saber al final cuáles eran las razones por las cuales Mecenas hacía lo que hacía. Pero él generosamente sacaba dinero de su propio bolsillo para financiar dentro de la ciudad teatros, financiaba templos, cementerios, casas en la cual acogía a algunos de los más grandes representantes de la latinidad. Si hay algo que puede estar en la chispa del inicio de lo que fue el siglo de oro, de las letras romanas, entre otras cosas, la presencia también de Virgilio, de Publio, Marón, de Marcial y muchos otros, está también la genialidad de Mecenas. Necesitamos Mecenas, así vamos a tener más artistas. Esa es un poco la idea del mensaje que les quiero transmitir. Pero claro, esos Mecenas han ido quedando individuales, esas Mecenas han ido quedando un poco en el pasado. Hoy, estos años que nos tocan vivir son años esplendorosamente interesantes para poder observar la contribución de la empresa privada. De hecho, estamos viviendo algunos de los mejores años de la historia en cuanto uno mira la historia de Occidente en una perspectiva de larga duración como una época de oro para la filantropía privada de las artes. Tomen en cuenta ustedes que las empresas de todo el mundo aportaron en el año 2010 más de 2.000 millones de dólares al desarrollo de actividades culturales. No podemos saber, porque no hay cifras disponibles, cuánto equivale el gasto privado versus el gasto público. Es una de las materias todavía, colegas, que nos queda por resolver, de poder encontrar un guarismo que nos permita hacer algunas comparaciones. Pero independiente de que no sabemos si esto es mucho o poco dinero, nunca podemos saber cuánto es lo que las empresas donan. Porque en los regímenes de donaciones para fines culturales, la mayoría de los países puede optar por entregarlo como crédito o entregarlo como gasto. Si lo entrega como gasto, no hay manera de saberlo, porque solo las empresas saben eso en sus contabilidades internas y tendríamos que ir una por una averiguando cuánto fue lo que entregaron aportes culturales. Si lo entregan como crédito, queda un registro en que los servicios de impuestos internos o los organismos controladores de los tributos nos pueden dar alguna pista. Pero tampoco están obligados a hacerlo. Entonces se trata de descubrir el hilo de una maneja muy difícil de identificar. Pero lo que importa es que el mecenasgo en la mayoría de los países se beneficia más o menos exitosamente por marcos reguladores que basados en leyes, ¿no? Actúan como una zanahoria para que las empresas y las personas entreguen dinero hacia actividades de interés público. Cuando se les ha preguntado a las empresas por qué hacen estos aportes a la cultura, es bastante interesante que en la mayor parte de los casos ellas no suelen poner el interés por deducir impuestos como una de las primeras motivaciones. No sabemos si nos mienten, podrían estar mintiéndonos descaradamente y que lo único que les interesa es descontar impuestos, pero es muy consecuente la respuesta que nos dan en las investigaciones que se han hecho en Argentina, que se han hecho en Uruguay, las que existen disponibles para el caso de España y Francia, también las que se han hecho en Inglaterra, en el que consultar a las empresas que es lo que los motiva, no suelen poner el deseo de descontar impuestos como una de sus primeras intereses. De hecho, aparece en los últimos lugares de la lista. El que aparece en el primer lugar o el que ocupa los primeros puestos es aquella respuesta que tiene que ver con la necesidad de, bueno, ser aceptadas como un buen ciudadano, ¿no? Ser reconocidas como un actor, como un interlocutor dentro del cuerpo social en igualdad de condiciones a las características que tienen las personas. Hoy por hoy, en la mayor parte de los países en que existen estas legislaciones, se avanza en un reconocimiento de la figura individual del mecenas. En el pasado, las leyes tendían a ponerlo un poco en el anonimato, lo dejaban oculto, ¿no? Y hoy ha habido un interesante avance en algunos de los países, ya se los voy a mostrar, en el que, bueno, siguiendo un poco las tendencias del momento, piden a los mecenas que se hagan públicos, ¿no? No solamente necesitamos que hayan más mecenas, sino que necesitamos saber dónde están, quiénes son y qué cosa es lo que están apoyando. Ahora, los cuadros que clasifican a las donaciones con fines culturales suelen mirar siempre a Europa como un lugar de referencia. Es cierto, algunas naciones europeas, en particular el caso español, italiano y francés, este último es muy significativo, siempre se han visto como un ejemplo de los ejercicios tributarios en que los países intentan entregar esta zanahoria que, a cambio del descuento en impuestos, permite a las empresas hacer significativos aportes a la cultura. Ahora, sin embargo, en estos últimos años también hemos visto que los países europeos, en particular el caso francés y en la actualidad el caso español, están haciendo un intento por tratar de revertir el impacto de la crisis mejorando sus propias legislaciones, ¿no? Legislaciones que ya tienen cerca de 40 años, ¿no? Esto no es nada nuevo, ¿no? No se trata de una experiencia que esté recién llegada dentro de las modalidades de financiamiento. En Francia, por ejemplo, que siempre se pone como un paradigma de la contribución de un país y del celo de un país por el desarrollo de sus actividades culturales. Piensen ustedes cuánto significa el peso de la cultura para la identidad francesa, para sus industrias, para su turismo, para su vida cotidiana, ¿no? Piensen también que es Francia el país que dio origen a esta institución que hoy nos acoge aquí en Perú, ¿no? La de los ministerios de cultura y que siempre hemos estado observando un poco lo que hacen los franceses, aunque ellos mismos reconocen que sus legislaciones de mecenazgo no son las más eficientes, ni tampoco son las más pródigas. Por eso han estado reformándolas, ¿no? Desde las primeras leyes de los años 80 a las modificaciones que se hicieron en 1990, en el 2003 y en el 2007, ¿no? Han intentado año a año, década tras década, mejorar todavía las performance que permiten a las empresas tener más estímulos para esto. Hoy, sin embargo, la situación en la Nación Gala es bastante, bueno, interesante en el sentido de que las cifras disponibles de los años 2010 y 2011 muestran que los aportes de las empresas han estado subiendo, después de haber bajado significativamente a finales de la década pasada. Esto, ¿por qué se los menciono? Porque, como no sabemos cuánto tienen que donar o cuánto pueden donar las empresas, no hay manera de saber, ¿no? Cuánto es un año bueno o un año malo, lo único que podemos observar son las fluctuaciones y, mirando una fluctuación, es posible sacar cierta correlación con respecto a la situación económica de los países. Cuando los países están florecientes en materias económicas, las empresas suelen donar más. Cuando hay crisis económica, las empresas recortan sus aportes, en particular los aportes en cultura. Luego, la conclusión que podemos sacar es que la contribución de las empresas también depende de la estabilidad económica, ¿no? De la situación económica de los países. Así que, se les puede pedir a ellas muchas cosas cuando, bueno, la economía de la Nación marcha bien y, en otros casos, tendrán que actuar con mucha generosidad. Otro aspecto interesante de lo que ha estado ocurriendo en Francia es que un tercio de las empresas hace alguna forma de patrocinio cultural. Ellos juntaron 150 millones de euros en materias de mecenazgo en el año 2002 y se pasó a 683 millones en el 2011. Ese crecimiento muy significativo se debe a la intromisión en estas prácticas de la pequeña y mediana industria francesa. Son las pymes de Francia, aquellas empresas que tienen menos de 100 trabajadores, las que hacen el más sustantivo aporte al financiamiento de las actividades por la vía del mecenazgo. Y esto se los voy a volver a insistir en varias ocasiones, porque uno siempre tiende a pensar de que es la gran empresa, que es el gran conglomerado de comercio y la industria, el que se lleva a la mayor parte, pero no es así. En la mayor parte de los países, los grandes contribuyentes son los pequeños y medianos empresarios. Y, bueno, veremos al final, cuando estemos casi terminando el modelo norteamericano, en el que el principal contribuyente son las personas, son los individuos a pie y no las empresas las que se llevan la carga del financiamiento de la cultura. El caso español es también, hoy por hoy, un caso bastante paradigmático. Observábamos en el diario que circula hoy en la mañana, en uno de los principales diarios españoles, crónicas largas a propósito de esta situación que tiene hoy día asumida a nuestra madre patria. Es cierto que la discusión en España se ha visto hoy un poco contaminada por la grave crisis económica. Ellos tienen una ley de mecenazgo desde el principio de los años 80 que ha funcionado en general, bueno, bastante bien, pero ahora, acuciados por esta circunstancia en la cual se ven comprometidos, están tratando de encontrar un mecanismo que les asegure una fuente de financiamiento más estable para la vida artística y cultural. No significa eso que el Estado español vaya a renunciar a seguir financiando la cultura, pero se espera que a propósito de este tipo de leyes puedan haber recursos frescos que vayan a la ciencia, a la educación, a la asistencia social y también, por cierto, a las actividades culturales. Es un debate que ya lleva un año y medio, más o menos, y del cual no sabemos mucho. Porque, bueno, el gobierno español no ha sido muy pródigo en indicarnos hacia dónde va la legislación. Aunque pareciera ser que, por las declaraciones que he podido recoger de algunos especialistas, lo que se está mirando con mucha atención es el modelo francés. Este modelo, que ya hemos visto, ha tenido sucesivos cambios a lo largo de estos últimos 20 años. Hace un par de meses atrás, tuve la oportunidad de entrevistarme con algunos de los gestores españoles que están viendo la ley del mecenazgo en el Ministerio de Cultura y me sorprendió, gratamente les tengo que reconocer, el interés con el que ellos miraban la legislación latinoamericana. Porque uno siempre, bueno, tiene esta cosa un poco de tercer mundista, de pensar que todo hay que mirarlo a España. Pero no, ellos sabían mucho de la legislación brasileña y estaban mirando con mucha atención también las leyes chilenas a propósito de donaciones con fines culturales como un posible ejemplo que están mirando. Esto de que el coreano este que nos tiene cantando a todo el mundo de la misma canción del baile famoso, tiene también su correlato en materias culturales. Hay una globalización en esto, ya no hay secretos ni tesoros escondidos. No sabemos cuánto va a estar disponible la nueva legislación española, pero la esperamos con atención para poder estudiarla. Inglaterra, por su parte, también tiene leyes que hacen posible el financiamiento de la cultura, tanto para personas como para instituciones, pueden en el Reino Unido desgrabar impuestos por donaciones hacia el área de la cultura y las artes. Fíjense cómo en el año 2010 los privados aportaron 795 millones de euros al desarrollo de estas actividades y un 55% de estos fueron aportes de personas, el 23% de las empresas y el resto provenía de trabajos y de fundaciones. De nuevo, el mismo principio. Son las personas las que con sus aportes individuales se llevan la mayor carga de todo esto. Es interesante el modelo británico. Inglaterra probablemente tiene, uno no puede decir cuál es la mejor de las leyes, porque depende de los países, de su historia, de sus tradiciones, de la constitución, de su sistema económico. No hay una manera. Pero Inglaterra tiene la pretensión, al menos lo hace en el discurso, de generar un modelo de financiamiento que está basado en lo que ellos llaman una mesa de tres patas, ¿no? En el que un tercio del financiamiento proviene del sector público, otro tercio del sector privado, y el tercio restante proviene de los ingresos que ganan las propias instituciones. Ese es su ideal. Pero en la práctica no ha ocurrido así. Sigue siendo el Estado inglés el principal financiista de las actividades culturales. Más del 50% de todo el financiamiento hacia el arte y la cultura proviene aún de los aportes que hace el Ministerio Británico. Y luego el resto de la ganancia propia, y solo un 15% es atribuible a los aportes de los privados. Entonces, pese a esta pretensión, el caso inglés todavía le queda aún mucho por desarrollar. Una de las cuestiones importantes que tiene el modelo británico, y que a mí me hace mucho sentido también cuando explico un poco cómo funcionan los países en orden al financiamiento de la cultura, que tiene que ver con un aspecto que está contenido en su legislación y que permite a las empresas y a las personas poder deducir sus impuestos siempre y cuando la actividad cultural que estén beneficiando no vaya directamente en su beneficio para producir renta o generar riqueza. Este es un aspecto muy importante para entender lo que significa el mecenazgo en la actualidad, ¿no? Y es lo que hace la diferencia para poder distinguirlo de otras formas de contribución de la empresa privada, como el fundraising, el patrocinio, y aquello que en estas latitudes también nosotros llamamos el auspicio, ¿no? ¿A qué voy? Que es que el principal problema del aporte, ¿por qué el Estado tendría que beneficiar a una empresa recortándole sus impuestos? No, que paguen todos sus impuestos, por Dios, no. Si están obligadas a hacerlo. Pero cuando el Estado considera la posibilidad de descargar la carga, o sea, de hacer alivianar la carga de las empresas, solo es en tanto cuanto lo que esté financiando la actividad empresarial, la actividad cultural que esté financiando la empresa, no vaya en su directo beneficio. Es decir, que la contrapartida de lo que reside no pueda traducirse de inmediato, directamente, con una relación de causa-efecto, en una ganancia para la empresa. Eso deja abierta la posibilidad de que a través del mecenazgo a la cultura se puedan encontrar contrapartidas indirectas. Y esas son las que tienen que ver con el beneficio de imagen, el buen nombre, el reconocimiento de la marca, el prestigio, el goodwill. Véala usted como quiera. Pero si lo que la empresa hace es financiar una actividad que va directamente a su beneficio, patrocinando su marca, sus productos, a través de eso, no tiene derecho a recibir exenciones fiscales. Y el caso inglés es probablemente uno de los más claros en ese sentido. Alemania también hace lo propio. Más o menos el 6% del gasto en cultura, unos 9.600 millones de euros en el año 2010, fueron aportados por los privados. En síntesis, ¿no? Aquí voy. A que una de las claves parece ser entonces, para poder encontrar buenos mecanismos de financiamiento, el tener una legislación adecuada. El tener una legislación adecuada a la cultura de cada país, a su experiencia histórica, a lo que ha sido el desarrollo, a la conformación de su sistema empresarial, ¿no? Pero estas leyes actúan en general como un estímulo, actúan como una zanahoria que, puesta delante de los intereses del empresariado, bueno, podrían actuar, podrían venir aquí a significar un acicate para que generosamente ellas no tienen ninguna obligación de hacerlo. Ninguna obligación. La labor de la empresa es generar recursos, ¿no? No aportar al desarrollo de nuestros museos o venir a financiarnos nuestros festivales de teatro ni de música. Eso no tienen que hacerlo. Pero si hay medios y están disponibles y estos recursos que son escasos, ¿no? Vienen a suplementar nuestras arcas, pues bien, bienvenido sea, ¿no? En síntesis, este modelo, estos modelos de financiamiento, yo los suelo distinguir en tres esferas distintas. Hay, está aquel que llamo el modelo de la filantropía, que tiene como, bueno, un principal ejemplo lo que ocurre en Estados Unidos y también en Australia. Este modelo, de lo que me he estado refiriendo hace un instante atrás, que es el del mecenazgo y que tiene a los países de Europa continental como su principal exponente, se contrapone con aquel que llamo el modelo de las donaciones, que es la experiencia que significativamente tienen la mayor parte de las naciones de América Latina, ¿no? En el que el predominio está marcado por leyes de descuento tributario que no tienen necesariamente ni siquiera la palabra, en el caso de Chile, ¿no? Nuestra legislación no le da nombre a esta práctica, ni siquiera la reconoce como una práctica de mecenazgo. No así otros países, por ejemplo, el caso peruano o el caso argentino, en que claramente se hablará de mecenazgo empresarial. Y esto no es menor porque produce una gran cantidad de confusiones y es muy difícil hacer una comparación entre una ley y otra porque, bueno, no me voy a meter aquí en el intringles jurídico, ¿no? Pero el acto jurídico también de generar una denominación específica para este tipo de ejemplos, este tipo de ejercicio, suele tener algún efecto sobre las mismas. Voy a ir muy rápidamente, porque no dispongo de mucho tiempo, de revisando el mapa del mecenazgo desde... No está ordenado con ningún criterio en particular, pero tampoco me voy a meter en el intringles de cada país viendo las leyes en particular, porque aquí hay expertos que podrían hacer esa labor mucho mejor que yo y en un par de minutos va a venir un colega uruguayo a explicar la norma propia y ya lo han hecho, ¿cierto? para el caso argentino, ¿cierto? en otros momentos. Ayer se hizo también algunas referencias al caso peruano, así que no me voy a meter en el intringles de cada ley, sino que lo que quiero es resumir, hacer el esfuerzo de tener una mirada de larga, un poco de larga distancia para poder observar en qué coinciden las leyes, en qué se parecen, en qué se diferencian y cuáles son los puntos polémicos de los cuales hoy día nos vemos enfrentados. Entonces los invito a que hagamos un viaje por América Latina viendo en qué está cada país y cuáles son las circunstancias hoy día que los preocupan en esta materia. Partamos por Brasil. El gigante brasileño tiene leyes de mecenazgo y financiamiento de la cultura desde la década de los 80. Más o menos cuando Francia hacía las propias, los brasileños también estaban generando sus propias leyes. Ojo, ¿eh? De nuevo, les insisto, en esto no hay un conocimiento secreto, no hay un conocimiento para iniciado. Se sabe estas materias desde hace mucho tiempo. Y las leyes que Brasil generó en los años 80 y luego en la década siguiente estaban, bueno, motivadas por un deseo de alcanzar mayores cuotas de eficiencia en el Estado empeñado también en una modernización de todos sus sistemas financieros, ¿no? En la búsqueda de un Estado, bueno, que se hiciera cargo de los desafíos del tiempo presente. Primero fue una ley del año 1986 que se llamó Ley Sarney y que generó las primeras reglas para el financiamiento compartido de iniciativas culturales hasta que llegamos al año 1991 en que la ley que ellos llaman Ley Rouanet en homenaje, ¿cierto? al impulsor, ¿cierto? de este principio jurídico que fijó el que es hasta hoy día uno de los casos más exitosos de legislaciones que promueven el financiamiento de la cultura y las artes. La ley Rouanet que está vigente desde el año 1991 ha sufrido algunas pocas modificaciones pero que no son muy sustantivas a lo largo de estas últimas décadas y luego en 1900 a fines de los años 90 y a comienzos de los años 2000 se hicieron algunos otros avances para generar fondos sectoriales que se destinan al financiamiento de la actividad audiovisual de la actividad del libro y también en otros sectores de la vida artística y cultural brasileña entonces tenemos leyes que son que datan desde los años 80 que han sido muy estables y que han permitido a las empresas contar con un marco jurídico permanente en el tiempo que les reconoce el mérito de su financiamiento es muy generosa en cuanto a los descuentos puede llegar en circunstancias particulares hasta prácticamente el 100% de lo que las empresas donan y eso ha permitido que a lo largo del tiempo una ingente cantidad de dinero se destine al financiamiento de actividades culturales pero pese a que esta ley es muy exitosa tiene también algunos problemas y los problemas que afectan a las leyes brasileñas son también problemas que uno ve en otras latitudes uno de los problemas que tiene la ley es que después de 20 años de funcionamiento se ha podido observar que hay una tendencia a la concentración de los aportes de las empresas a algunos particulares formas de expresión artística y este es un fenómeno que no solamente afecta hoy día a Brasil sino que también tiene un correlato en el caso de Chile y probablemente en muchos otros países cuando las empresas tienen disponibles estas leyes suelen ellas no creo que sea por una mala intención sino que tendrá que ver con factores de mayor complejidad que no viene al caso ahora analizar tiene una tendencia a concentrar sus aportes en algunas formas particulares de arte y no otras lo que obliga al Estado a introducir podría introducir mejoras haciendo más eficientes los descuentos en algunas áreas de las actividades artísticas el otro problema que tienen las leyes brasileñas y que también se ve en otros países es que la concentración de los aportes dinerarios de las empresas no solo va a un tipo particular de arte sino que se concentra también en algunas pocas ciudades y ese es un tremendo problema un tremendo problema porque al final los ¿estamos en el tiempo? tiene solo cinco minutos y estoy recién en Brasil me salto a Brasil Chile muchas gracias Chile Chile también tiene leyes de financiamiento desde los años 90 que han permitido hacerles un aporte significativo a la cultura aquí en verde ustedes pueden ver como ha ido creciendo muy ostensiblemente el aporte de las empresas chilenas al financiamiento de actividades culturales y en azul ven la cantidad de contribuyentes es decir más o menos teniendo parejo la cantidad de contribuyentes lo que ven en azul aumenta ostensiblemente el aporte en los montos de los aportes y eso se debe creemos a el estímulo fiscal que hace que las empresas bueno cuando está disponible utilicen las normas de la ley Valdés igual que como ocurre en el caso brasileño la ley ha sido objeto de reformas y está hoy día intentando hacerse una modificación porque después de un descalabro que ocurrió en el 2003 en el que se mezclaron las donaciones con fines culturales con otras donaciones que también las empresas pueden hacer entre ellas al financiamiento de los partidos políticos chilenos se produjo un desorden en la percepción de la opinión pública a propósito de los beneficios fiscales que provocó en palabras de Cecilia una verdadera estampía de los contribuyentes chilenos a la cultura hoy eso ya está un poco solucionado y se está viendo cómo poder mejorar la norma el caso argentino es uno de los también uno de los casos más interesantes Argentina no tiene una ley federal para todo el país y cada una de las provincias de la república han ido generando sus propias sus propias leyes ahora hay diferencias entre ellas bueno el otro problema que me parece a mí que la literatura recoge para el caso argentino tiene que ver también con que hay un cierto recelo de la clase política por favorecer las exenciones fiscales de las empresas entonces existen leyes pero son leyes muy engorrosas son difíciles de aplicar y le dejan la decisión final de dónde van los destinos del destino de los dineros a un grupo de funcionarios públicos y suelen ser siempre funcionarios del estado los que dicen estos son los proyectos que se pueden financiar eso hace que en general no sean muchas las empresas argentinas que estén utilizando estos recursos tienen leyes de mecenazgo catamarca río negro desde el 2003 el chaco tucumán en el 2006 recién en argentina en el 2009 se hicieron las primeras reformas que permitieron contar a la nación a la capital transandina con una ley de mecenazgo pero de la cual tenemos aún poca información sobre cómo ha estado su funcionamiento el caso de uruguay también es muy interesante ellos tienen una ley aprobada en el 2005 pero cuyo reglamento apareció hace muy poco tiempo atrás entonces no sabemos mucho cuál ha sido el comportamiento que las empresas tienen para poder utilizar la ley y pese al tiempo que me dio o sea tal vez por el tiempo que me dio entre la dictación de la ley y su reglamento bueno no hay mucho interés aparentemente por parte de las empresas uruguayas por utilizar los descuentos tributarios Venezuela bueno ustedes saben la situación política que hoy día vive el país hace un poco favorable el ambiente para las contribuciones de la empresa privada que ha tenido una retracción con lo cual otra consecuencia que tiene que ver con esto es que no solamente las donaciones son sensibles a la situación económica sino que también a las situaciones políticas de cada nación y la experiencia boliviana perdón venezolana es muy significativa a ese respecto Colombia siempre ha tenido cierta reticencia a establecer leyes de beneficio fiscal para las empresas probablemente por bueno algunas circunstancias en el que en el pasado podían hacer temer de que alguno de los aportes que estuviesen haciéndose hacia el desarrollo de estas actividades provinieran de dineros cuyos orígenes no eran bueno muy transparentes y en ese sentido el Estado colombiano ha sido muy muy receloso pero las empresas si hacen estos aportes aunque no hayan leyes favorecedoras directamente del mecenazgo México es un caso muy particular es un país enorme que tiene empresas también muy generosas muy grandes ahí están algunas de las más grandes riquezas del continente pero no tiene una gran experiencia en actividades de mecenazgo reconocidas por leyes leyes fiscales tal vez porque el Estado tradicionalmente ha sido el gran motor del financiamiento de la cultura y las leyes que existen permiten a las empresas llegar recursos a iniciativas que provengan directamente desde el Estado toda esta presentación va a quedar disponible para ustedes a través de los organizadores del Congreso en que podrán ver las cifras los cuadros las referencias directas a las leyes con más detalle Perú ha vivido en estos últimos años algunas experiencias por tratar de crear leyes de mecenazgo pero no han sido exitosas el caso peruano es uno de los casos también más interesantes que hay porque me permite a mí poner en evidencia que el principal obstáculo para las leyes de mecenazgo no es la disposición a donar de las empresas sino que la capacidad de renuncia del Estado a exigir el cobro legítimo de los derechos de los impuestos y el gran opositor al mecenazgo de la empresa privada en el caso peruano no es la empresa sino que es el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Hacienda sistemáticamente se ha opuesto a que se apruebe una ley de mecenazgo en el país y esto es igual en muchas partes así que lo que el mecenazgo pone en tensión no es solamente la generosidad de la empresa sino que también la del Estado que hasta qué punto quiere soltar el control de los impuestos bueno muy rápido porque ya estamos casi sobre el tiempo en Bolivia no hay leyes de mecenazgo así en particular aunque ellos tienen un reglamento un decreto que viene desde el año desde los años desde mediados de los años 90 que permite a las empresas hacer algunos descuentos pero ese reglamento se utiliza poco las empresas en general no lo conocen y obliga a los donantes a incurrir en gastos adicionales entonces las empresas bolivianas que también hay algunas que son muy prósperas no suelen hacer aportes significativos a la cultura recién en estos últimos años ha habido una interesante polémica a propósito de la necesidad de generar leyes de mecenazgo en el país altiplánico en Ecuador mecenas han existido desde el inicio de los tiempos siempre ha habido filántropos para el caso ecuatoriano pero han estado mayoritariamente apoyando el ámbito de la salud y la educación no hay una legislación específica que favorezca el aporte de las empresas al desarrollo de las actividades culturales bueno entonces si hacemos un barrido por todo el continente podemos sacar algunas ideas en conclusión entre ellas de que hay algunos obstáculos todavía que nos obligan a repensar la necesidad de estudiar con más detención los principios que están detrás de los marcos jurídicos que regulan estas prácticas luego que la legislación en general pareciera ser que tiende a mostrarse más favorable a los aportes de las empresas que a reconocer el aporte de las personas y de los particulares esto es algo que diferencia significativamente el modelo latinoamericano con las experiencias que tienen otros países donde la mayor parte del peso de la prueba viene dado por la generosidad del ciudadano común en el momento en que paga sus impuestos nuestras legislaciones pareciera ser que tienden más bien a mirar a las empresas que a las personas los argumentos a favor del mecenazgo podrían verse también favorecidos si consideráramos la enorme cantidad de recursos que están disponibles porque bueno si solamente tomáramos en consideración lo que nuestro continente gasta en lujo pudiéramos ver que ahí con leyes más adecuadas tal vez se podrían reorientar parte de esos gigantescos recursos hacia la cultura la venta de artículos de lujo en nuestro continente superó los 32.000 millones de dólares en el año 2007 América Latina tiene algunos de los millonarios más fantásticos que hay en el planeta hay más de 400.000 millonarios en la región y que están gastando en yates autos de lujo helicópteros 32.000 millones la cifra que les di las leyes de mecenazgo podrían ayudar a que esa parte de la riqueza se reinvierta en materias culturales otra cosa que aquí me interesa reflejar es que no necesariamente hay que ser una persona rica para hacer esto no hay que ser un millonario y una de las cosas que las leyes podrían apuntar también es a que la filantropía no es un atributo de los ricos en Estados Unidos por ejemplo de los 260 billones de dólares que fueron donados en el 2005 a actividades a entidades sin fines de lucro el 76% fue hecho por donantes individuales son las personas la gota individual que cada uno aporta lo que constituye un verdadero océano de recursos que están disponibles para la cultura pero tenemos que tener leyes que hagan posible este tránsito fíjense lo que hacen sus hermanos del sur los chilenos están donando en promedio cerca de 12 dólares al mes más de 120 dólares al año para iniciativas que tienen que ver con instituciones de beneficencia el vuelto la moneda que se queda en la calle el aporte que se hace en los supermercados las colectas en la misa es un capital filantrópico que hay que estimular las cifras están disponibles también para muchos otros países las encuestas muestran que el 95% de los chilenos dona y que en el año pasado con cifras del 2011 para el 2010 los aportes subieron un 56% el terremoto que nos afectó pone de nuevo otra vez aprueba la solidaridad que caracteriza a mi país y que tiene muchas personas haciendo aportes al voluntariado trabajando por actividades sociales entregando recursos en las iglesias haciendo aportes a la cultura pero fíjense el 51% de los grandes contribuyentes de Chile no ha hecho un aporte de este tipo en los últimos 7 años las empresas los grandes contribuyentes no aportan los que aportan son las personas y no es porque las empresas chilenas estén marcadas por un hacendrado egoísmo sino que son tan complejas las leyes hay más de son más de mil páginas de textos legales lo que hay que entender para poder comprender el farragoso sistema que tiene Chile de las donaciones es una complejidad que si no es uno un doctorado en derecho tributario no logra comprender bueno la experiencia nos deja en evidencia que los regímenes presentan al menos tres grandes ventajas generan importantes flujos económicos para la cultura 20 mil millones no 20 millones de dólares 20 millones de dólares fueron lo que las empresas chilenas dieron a actividades culturales en el año 2011 20 millones de dólares es una cifra muy parecida a lo de los fondos sectoriales que el Estado entrega para el libro para el audiovisual para la música para el cine en mi país o sea el aporte privado es más o menos equivalente al de los fondos sectoriales y todo eso no hace sino que representar más o menos el 10% de todo lo que el Estado chileno gasta en cultura contribuye a formalizar y profesional los procedimientos para la obtención de fondos en efecto nos obliga a los sectores culturales a actuar con más seriedad en estas materias y promueven una relación más madura entre el sector público y los ciudadanos al tratar a los contribuyentes como adultos no con esta idea que sé que les gusta mucho a algunos de los interlocutores que tengo en la sala que el Estado decida por nosotros tenemos que ser nosotros los contribuyentes los que tengamos el derecho al menos en una parte de nuestros impuestos a decidir a dónde queremos que se vaya que no nos venga a decir aquí un agente público de qué se trata pues bien la lista es larga de experiencias que nos deja disponible la alternativa del mecenazgo es una figura interesante desde el punto de vista del financiamiento de la cultura y aquí me recojo tal como partí con una cita de Marcial ahora citando a un distinguido colega boliviano Roberto Alacerna en que con esa sentencia nos deja yo creo una muy buena enseñanza de lo que a mí me interesa transmitirle no todos pueden ser artistas pero muchos de nosotros sí podemos ser mecenas aquí están algunos de los datos donde me pueden encontrar y me pueden escribir esta ponencia la voy a subir en las próximas horas a las redes sociales para que también ustedes las tengan las tengan disponibles muy bien muchísimas gracias